...superior a nuestra segunda mitad, creo que tuvimos ahí tal vez oportunidad de salir con una ventaja un poco mejor en la primera mitad y cuando tú juegas contra un oponente como es Tigres, con la competencia, la calidad que tienen los jugadores sabes que a cualquier momento ellos pueden cambiar las cosas y creo que fue lo que pasó pero seguir mirando para adelante, sábado ya tenemos un otro partido difícil también contra Monterrey vamos en la jornada 3, entonces independiente de ganarnos o perdermos hoy seguramente íbamos a tener muchas cosas a mejorar porque estamos en un inicio de torneo como fue el torneo pasado también